Con la bendición del Obispo de Buenaventura y la labor del Fondo Todos Somos Pacífico, programa del Gobierno Nacional, se hizo entrega de tres carrotanques que surtirán permanentemente varios barrios donde no hay tubería de agua potable. En esta transición hacia tener agua potable 24 horas, nos sirven estos vehículos para mejorar el servicio a la comunidad, llevar la agua potable a los lugares que seguramente hoy no podemos prestarle. Según la directora ejecutiva del Fondo, la inversión es una solución transitoria, ya que se priorizan los recursos para atender la pandemia. Esta es una medida en esta época de pandemia, época de COVID, para facilitar que estas familias mejoren su calidad de vida. Por eso hoy en el cumpleaños de Buenaventura le damos mejores opciones a las comunidades para que accedan a agua potable. Se espera que en menos de 15 días entregar estos tanques con la presencia del presidente de la República. Los mismos tienen una capacidad de más de 23 mil metros cúbicos, los que lo convierte en los tanques de almacenamiento de agua más grande del Pacífico. La entrega de estos vehículos se hizo en el marco de la celebración de los 481 años de fundación de nuestra ciudad.